La paternidad Un tema muy importante para nosotros, los padres, pero también para aquellos futuros padres y para aquellos que ya fueron padres, también es un tema muy, muy, muy importante porque somos un cuerpo de Cristo, somos el cuerpo de Cristo y debemos estudiar toda la palabra de Dios, debemos estudiar todo el consejo de Dios porque en algún momento vamos a dar consejo, en algún momento vamos a edificar otros hermanos así que para aquellos que ya fueron padres, para aquellos que sus hijos están grandes es importante también esta clase, amén La paternidad, un regalo y una responsabilidad Hermano, esta clase quiero empezar como con una base, lo que es una paternidad cristiana entendiendo tanto que es un regalo como una responsabilidad En segundo, vamos a ver o analizar los problemas comunes que enfrentan los hogares Esos hogares que están centrados en el padre y hogares que están centrados en el hijo Y por último, vamos a ver los hogares que están centrados Esos hogares que anhelamos tener, hogares centrados en Dios donde la cabeza es Dios Sin más preámbulos hermanos, veamos lo que es la paternidad La paternidad es una bendición divina y una gran responsabilidad Mira lo que dice el Salmo 127, verso 3 El Señor dice en su palabra Los hijos son herencia del Señor El fruto del vientre es su recompensa Esto significa que los hijos son un regalo de Dios Y los padres tienen la responsabilidad de cuidarlos y de enseñarlos y de protegerlos y educarlos Es un mandato del Señor Como padres Nosotros tenemos la tarea de educar a nuestros hijos De llevarlo a conocer al Señor Como padres Es un mandato Es un mandato del Dios Santo El Dios vivo Hermanos, en 1 Corintios Capítulo 4, verso 2 Se nos recuerda que somos mayordomos ¿Qué hace un mayordomo? Es alguien que está encargado de administrar los bienes de otra persona ¿Cierto? En este caso Los padres, nosotros Estamos encargados Tenemos la responsabilidad de administrar La vida espiritual La vida emocional Y física De nuestros hijos Hermanos Estamos encargados De administrar Esa vida espiritual El padre Es un guía Es un protector Es un proveedor Para sus hijos Los padres Deben amar a sus hijos Incondicionalmente Le deben brindar Seguridad Estabilidad Y enseñarles los valores principales Esos valores correctos Esos valores que llevan A los pies de Cristo Debemos llevar a nuestros hijos A conocer a nuestro Salvador Y no solamente eso Los padres deben ser un ejemplo De cómo viven Cómo viven en la fe Cómo obedecen al Señor Recordemos Que esa responsabilidad Es dada por Dios No es dada por el hombre Sino es dada por Dios Es decir Que nosotros Debemos dirigir Nuestros hogares O no debemos dirigir Nuestros hogares Con nuestros deseos egoístas Con nuestros deseos egocéntricos Nosotros debemos dirigir A nuestros hijos Por medio de la palabra de Dios Recordando y entendiendo Que algún día Vamos a dar cuenta Por esos niños Que el Señor Nos los ha puesto Alguien decía Hablando de la paternidad Algo así Ejercemos autoridad De parte de Dios No hemos de dirigir A nuestros hijos Según nuestras propias Agendas O conveniencia Hemos de dirigir A nuestros hijos En nombre de Dios Y es para su bien Hermano Los padres No son la autoridad Final de nuestros hijos De sus hijos En lugar de ejercer El control absoluto Un padre Guía a su hijo Como un pastor Guía a la ley de Dios Ayudándolo A entender A sí mismo Y al mundo Ese mundo Que lo rodea El padre Cría al niño Para que se valore Y comprenda Las razones Detrás de sus acciones Este proceso De guía Busca que el niño Reconozca Que se reconozca Como un ser creado Por él Y para él Nosotros Nosotros como padres Debemos ser Esa guía Como el padre Nos agarra De la mano Y nos lleva A la salvación Así nosotros Debemos agarrar A nuestros hijos Por la mano Y guiarlos Al camino correcto Al camino De Dios De Dios En otras palabras La relación Entre padre E hijo No se basa En imponer O obligar No Sino en acompañar Y enseñar Un padre Actúa Como un mentor Que ayuda En el crecimiento Espiritual Del niño Que ayuda En el crecimiento Personal Del niño El padre Como decimos Anteriormente Ayuda al niño A conocer A Dios Estás ayudando A tu hijo A conocer Al Dios Que te salvó A ese salvador Que predicamos Estás viviendo Para que tu niño Pueda ver Que realmente Tú amas a Cristo Debemos Meditar En esto Hermano En resumen La paternidad Es un regalo Divino Que viene Con gran responsabilidad Lo vimos Los hijos Son una herencia De Dios Y los padres Tienen el deber De cuidarlos Educarlos Y guiarlos En el camino Correcto Nosotros Somos los responsables De que nuestros Niños Nuestros hijos Vayan por el camino Correcto Teniendo en mente Esto Teniendo en mente Lo que es Una definición De la paternidad Cristiana Veamos entonces Las luchas Esas luchas Comunes Que los padres Encaran En sus hogares Hogares Centrados En el padre Hogares Centrados En los hijos Hogares Padres Céntricos Hogares Hijo Céntricos Veamos entonces Una definición Muy breve De lo que es Un hogar Centrado en el padre Y es Es cuando Nuestros hijos No cumplen Con nuestras Expectativas Nos enfadamos Y luchamos Contra ellos En lugar de sentir Tristeza O luchar O luchar con ellos En otras palabras La decepción Perdón Ante las Expectativas No cumplidas Nos llevan A reaccionar Negativamente Hacia los demás Cuando en realidad Deberíamos Enfocarnos En nuestra propia Frustración Y buscar Soluciones Contributivas Perdón Constructivas Hermanos Un hogar Centrado en el padre Se posiciona Como una figura Central Una figura Dominante Con una actitud Egocéntrica Que afecta Negativamente La dinámica Familiar Y eso se ve Reflejado En el orgullo Hermano ¿Cuántos de nosotros Nos resistimos A admitir Nuestros errores? ¿Cuántos de nosotros A pesar que Reconocemos Nuestros errores No pedimos Perdón En nuestros hogares? A ver Muchas veces Llegamos a nuestra casa Y le gritamos A nuestras esposas Y a nuestros hijos Para que nos obedezcan Para que hagan Lo que nosotros Queremos que haga Y el Señor En su gracia En su misericordia Nos trae Wow He pecado He pecado Contra mi esposa Y contra mi hijo Pero aún así No pedimos perdón ¿Cuántos de nosotros Nos llegamos Con esa actitud En nuestra casa? ¿Cuántos de nosotros Le exigimos A nuestros hijos Y a nuestras esposas Que hagan En lo que nosotros Queremos? Mira lo que dice Proverbio Capítulo 16 Verso 25 Hay caminos Que al hombre Le parecen derecho Pero al final Es camino de muerte Hermano Muchas veces Nosotros En nuestros hogares Esperamos Una obediencia Absoluta Una obediencia Absoluta De nuestros hijos Mientras que el padre Desobedece Esa autoridad Superior Que es Dios Llegamos A nuestra casa Cansados Supuestamente Nos acostamos A ver una serie De Netflix O a meternos En el teléfono En Instagram Y vienen Nuestros hijos A preguntarnos Por alguna tarea O por Decirnos Que hicieron En la semana O que hicieron En el día Y nosotros Le decimos Anda para allá Estoy en mi momento De descanso Tú no sabes eso ¿Cuántos de nosotros No hacemos eso? ¿Cuántos? Le decimos A nuestros hijos Anda para allá ¿Te imaginas Que Dios Fuera con nosotros así? ¿Te imaginas? ¿Cuántos de nosotros Exigen Obediencia Inmediata Sin cuestionamiento? Reaccionamos Con ira O frustración Ante cualquier Desobediencia No le tenemos Paciencia A nuestros hijos Queremos que Obedezcan Rápido Al momento Imagínate Si Dios Fuera así Creo que Ninguno de nosotros Estuviera aquí Creo que Ninguno de nosotros Fuera salvo Si el Señor No tuviera paciencia Con nosotros En resumen Hermanos Un hogar Centrado En el Padre Está marcado Por el orgullo El control El egocentrismo Ese Corazón Egocéntrico Que Queremos Que ellos Hagan Lo que nosotros Queremos La impaciencia Creando Creando así Un ambiente Perjudicial Para nuestra Familia Para el desarrollo Personal Emocional Espiritual De nuestros hijos De nuestras hijas Hasta de nuestras esposas Hasta de nuestras esposas Para las madres Que están aquí Debemos meditar En que Si verdaderamente Tenemos nuestros hogares Centrados en nosotros mismos Cuando preparaba esta clase Muchas veces Mi hogar Está centrado en mí Muchas veces Yo quiero que mi esposa Y mi hijo Hagan lo que yo quiera Muchas veces No quiero que me Pregunten nada Sino llegar a mi casa Tranquilamente De que no me molesten Tuve un día muy fuerte Pero no le dedico tiempo A mis hijos O a mi hijo No me siento con él A preguntarle Que hizo Que vio en el teléfono Que serie Está viendo en la televisión Que hizo Que obligaciones Ha hecho Porque debemos Demandarle también Obligaciones a él Debemos demandarle Responsabilidad Y eso lo vamos a ver Un poco más adelante Preguntarle Pero es lo que No queremos hacer No le queremos Dedicar tiempo A nuestros hijos Sino que ellos Hagan lo que Nosotros queremos Que hagan Entonces Queremos Que nuestros hijos Nos entreguen El corazón Pero nosotros No entregamos El corazón De nosotros Ahora bien Veamos entonces Una definición De lo que es Un hogar Hijo céntrico Un hogar Un hogar donde Está centrado El hijo Y una definición Muy corta Es Un hogar Donde el hijo Cree Y se le permite Comportarse Como si la casa Entera Padres Hermanos Y a ta mascota Exitieran solo Con un propósito ¿Cuál es ¿Cuál es ese propósito? Agradarle a él Los niños reaccionan Con ira Encerrándose En sí mismos Gritan Lloran Para obtener Lo que quieren Manipulación ¿Cuántos de nosotros Nos hemos visto En una camioneta En el metro Hasta en nuestra propia casa Donde el niño Está llorando Porque quiere el teléfono Patalea Llora Grita Porque quiere el teléfono ¿Y qué hacemos nosotros? Para que No nos quite el tiempo Que tenemos nosotros Le entregamos el teléfono Ya Quédate tranquilo Aquí está el teléfono Eso es lo que quería Toma Ahí está Niño centrado en el hijo Niño centrado en el hijo Los hijos Demandan A los padres Niños que se convierten En que Es más importante Ellos Que el cónyuge ¿Cuántos de nosotros No hemos visto eso? ¿O cuántos de nosotros No venimos de ahí? Yo recuerdo Cuando Nació mi hijo Samuel Yo decía Que era lo más importante De mi vida Pero mi esposa no Yo me enfocaba En Samuel Para darle todo Pero mi esposa Era en segundo plano Estaba distorsionando El diseño De Dios Las escrituras Dicen que soy Una sola carne Con mi esposa No con mi hijo Y no estoy queriendo Decir con esto Que vamos a desechar A nuestros hijos No, porque como lo vimos Anteriormente Tenemos responsabilidades Una responsabilidad De guiar De pastorear El corazón De nuestros hijos Pero debemos Hacerlo Como Dios manda Debemos poner A nuestros hijos Donde Dios Lo pone No donde nosotros Queremos O donde ellos Quieren ponerlo Los niños Quieren obtener Lo que quieren Egoísmo ¿Cuántos de los niños Vemos que están jugando Y quieren el juguete Del otro niño Y ellos tienen Un juguete mejor No, pero yo quiero ese Y va el papá Le entrega Toma, aquí está hijo ¿Cuántas veces Nosotros no centramos El hogar De nuestros hijos Y no le ponemos El lugar Donde Dios Los pone Hermanos Nuestros hogares No se deben caracterizar Por hogares Centrados en el padre No se deben Centrar En hogares Donde se centren Los niños No Un hogar Debe estar centrado En Dios Debe estar centrado En el Salvador En el Rey En el que nos salvó Dios debe Gobernar Nuestro hogar Un hogar centrado En Dios Es aquel Donde cada uno Está comprometido A servir Y agradar A Dios Los deseos De Dios Son exaltados Por encima De cualquier Otro Hermano Esta filosofía Enseña que los hijos Deben servir Más no ser servido Honrar Más no ser honrado Y a dar Que a recibir Esto quiere decir Que para criar A nuestros hijos Debemos hacerlo Por medio De la palabra De Dios ¿Cuántos de nosotros No hemos escuchado Que Bueno yo tengo Veinte años De experiencia Criando Yo crié A cinco Y ya son unos Grandotes ¿Cuántos de nosotros Dicen Bueno mira yo Ya yo crié Ya yo soy abuelo Es decir Que la experiencia Está por encima De la palabra De Dios No estoy queriendo Decir que la experiencia Es mala Pero si la experiencia No está alineada Con la palabra De Dios No vale De nada No vale De nada La palabra De Dios Recordemos Hermano Es la fuente De la verdad Es la inspirada Palabra de Dios Y suficiente Que nos ayuda A tener Hogares Dios céntrico Mira lo que le dice Pablo al joven Timoteo En 2 Timoteo 3 Verso 15 Al 16 Y que desde la niñez Ha sabido Las sagradas Perdón Las sagradas escrituras Las cuales te pueden Hacer salvio Para la salvación Por la fe Que es en Cristo Jesús Toda la escritura Es inspirada Por Dios Y útil para enseñar Para redarguir Para corregir Para intruir En justicia Esto quiere decir Que es la palabra De Dios Que nos ayuda A nosotros A tener hogares Centrados en Dios Es la bendita palabra Que nos ayuda A tener esos hogares Que agradan A Dios Otra de las cosas Que implica Que implica Tener un hogar Dios céntrico Es la adoración Esto quiere decir Que debemos amar A Dios Con que Con todo nuestro corazón Con toda nuestra alma Con toda nuestra mente Pero hay algo más Y amar a otros Jesús En Mateo 22 Nuestro Salvador Verso 37 Al 39 Dice Y Jesús Les dijo Amarás al Señor Tu Dios Con todo tu corazón Y con toda tu alma Y con toda tu mente Este es el gran primer Mandamiento Y el segundo Es semejante a este Amarás a tu prójimo ¿Como a qué? Como a ti mismo Tener un hogar Centrado en Dios Es un viaje Continuo hermano Pero es un viaje Que vale la pena Emprender Cuando hacemos De amar a Dios Y a nuestro prójimo Nuestra prioridad Estamos creando Un hogar Que refleje El amor de Dios Al mundo Repito Cuando hacemos De amar a Dios Y a nuestro prójimo Nuestra prioridad Estamos creando Un hogar Que refleje El amor de Dios Al mundo Entonces Hemos visto Que para tener Hogares Centrados en Dios Debemos hacerlo Por medio Por medio De la palabra De Dios Segundo Por medio De amar a Dios Con todo nuestro corazón Con toda nuestra alma Con toda nuestra mente Pero también Amando a otros Y en tercero Y último Un hogar Centrado en Dios O un hogar Centrado En ese Cristo En ese Salvador Es saber Quien es Cristo Y quienes somos en Él Hermano Nuestros hogares Debe estar impregnado Del Evangelio Debe estar impregnado De ese Cristo Que nos salvó Mira lo que dice Romanos Capítulo 1 Verso 16 Porque no me avergüenzo Del Evangelio Pues poder De Dios Para salvación De todo aquel Que cree Del judío Primeramente Y también del griego Hermano Es el poder Del Evangelio Que nos salva Y que nos ayuda A tener Hogares Centrados en Dios Es la bendita Cruz Que nos provee Esa seguridad De tener hogares Así Es la unión Con Cristo Hermanos Que nos da Ese descanso Y podemos decir Tenemos hogares Centrados en Dios Es el Evangelio Hermanos Que nos capacita Para poder tener Hogares Donde Dios Sea el centro Es el bendito Evangelio Recordándonos Cada día Donde nosotros Podemos Tener hogares De criar A nuestros hijos Que puedan llegar A los pies De Cristo En otras palabras Para mantener Un hogar Centrado en Dios Es esencial Que el Evangelio Este presente Recordemos Que la identidad De Cristo Y nuestra relación Con Él Con Él Perdón Son pilares Fundamentales Para un hogar Centrado en Dios Hermanos Si Cristo Si el Evangelio Está en nuestra casa Tus hijos Y tus vecinos Se darán cuenta Si el Evangelio Está impregnado En nuestros hogares Las personas Se van a dar cuenta Recordemos que Donde está Cristo Él se deja sentir Donde está Cristo Él se deja ver Estás dejando ver A Cristo En tus hogares Estás dejando Que ese Evangelio Se pueda mostrar En cada uno De nosotros En los hogares Estamos dirigiendo A nuestros hijos Al Salvador Lo estamos haciendo O nuestros hogares Están centrados En nosotros mismos O en nuestros hijos Que el Señor Nos consuela Ver a nuestros hijos Venir a los pies Del Salvador Y que amen A Cristo Con todo su corazón Y que su nombre Su bendito nombre Sea glorificado Que el Señor Nos ayude Amados hermanos A que Nuestros hogares Estén centrados En ese bendito Salvador Que hablamos Y que modelamos Oremos Bendito Dios Gracias Padres Una vez más Por llevarnos a ti Señor Por medio de tu palabra Dios Ayúdanos a tener Hogares centrado En ti Donde se refleje Tu Evangelio Donde podamos Donde podamos Mostrar a Cristo Por medio del matrimonio Donde nuestros hijos Puedan ver a Cristo Reflejado en nosotros Señor Ayúdanos Porque solo No lo podemos hacer Nuestro corazón Egocéntrico Nuestro corazón Egoísta Está inclinado Hacia lo malo Así que Por medio de tu Espíritu Santo Señor Te pido y te ruego Que tanto yo Como cada uno De estos hermanos Que son padres Y madres Nos ayude A tener hogares Centrados en ti Que es nuestro mayor Que es nuestro mayor anhelo Glorificarte Y alabarte Por medio de la crianza De nuestros hijos Por favor Ayúdanos En el nombre De tu Hijo Jesús Nuestro Salvador Nuestro Rey Nuestro Redentor Amén 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 Amén